Bienvenida mi queridas arañitas, hoy en tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi vamos a realizar este hermoso diseño. Para comenzar utilizaremos 90 centímetros de hilo coreano, también tenemos mostacillas de diferentes colores número 8 y unos hermosos charoski de color rojo, suficientemente grande para que en el agujerito pueda entrar dos hilos. Aquí tenemos el hilo de 90 centímetros y buscaremos la mitad. Estas puntitas puedes quemarlas para colocar un avalorio en las puntas de tu pulsera lo cual es un punto a tu favor ya que se verá mucho más original. Para que queden las puntas súper finitas quemamos bastante y luego con nuestros dedos podemos dar pequeños toques o halarlo con el propio encendedor. Son técnicas diferentes que puedes utilizar la que se haga más fácil para ti. Luego cortar la parte más gordita como estas y quedarnos con la parte más finitas. Ahora vamos a colocar un avalorio decorativo en las puntas. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Yo voy a utilizar charoski pero tú puedes utilizar balines, mostacillas o lo que tengas disponible en tu hogar. Muy bien, los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito para que decore las puntas. Así. Listo. Ahora vamos a colocar los hilos del mismo largo y luego vamos a realizar un nudo simple y sencillo en las puntas para que nuestro charoski no se nos vaya a salir y para que quede un trabajo perfecto. El hilo que nos sobra recuerda cortar y sellar para que no se nos vaya a desarmar este nudo que estamos haciendo. Como estamos utilizando un color de hilo claro recuerda que a la hora de cortar y sellar debes hacerlo con el encendedor con la llama de color azul o transparente para que no les quede negro. Así que este punto es muy importante para tener un trabajo impecable. Ahora hacemos un segundo nudo simple dejando la separación de 6 centímetros que es la separación que recomiendo para el cierre de tu pulsera. Por supuesto será un cierre corredizo. De nudo a nudo 6 centímetros de separación. Perfecto. Este hilo lo tensaremos para que ustedes puedan observar paso a paso como vamos colocando cada uno de los avalorios. Primero debemos cortar a la mitad nuestro hilo así que tendremos dos hebras. Las puntas también debemos quemarlas para que estén muy finitas estilo agujero. Y todos los avalorios que colocaremos entren con facilidad. Les recuerdo a todo que este es un curso gratis así que te invito a suscribirte a nuestro canal para que disfrutes de todos los diseños que realizamos todos los días. Es tu oportunidad así que por favor toca el botón donde dice suscribirte y luego te aparecerá una campanita que la puedas activar con la opción todas para que te llegue todas las clases. Vamos a comenzar con nuestro charoski y pasaremos nuestro hilo así de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea que pasaremos los hilos de forma contraria y luego alaremos los hilos de lado y lado para que nuestro charoski suba y se quede en todo el medio de nuestros hilos. Así bien centrado. Debemos alar de tal forma que el charoski quede bien derechito y no se mueva de un lado hacia otro. Así nos debe quedar bien. Perfecto. Ahora vamos a colocar las mostacillas tanto en el hilo del lado derecho como en el hilo del lado izquierdo. Yo voy a colocar así una mostacilla de color beige y tres de color transparente y luego una de color beige al final. Igual en cada uno de los hilos. Una de color beige, tres transparente y una de color beige. Luego vuelvo a colocar un charoski bien centrado para que quede en todo el medio de esta forma. Recuerda pasar los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y repetimos nuevamente. Mostacilla de color beige, tres transparente y una de color beige. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los hilos. Así. Miren lo tierno que se ve. Además el color transparente hace que se vea muy brillante y delicado. Así que te recomiendo utilizar este tipo de mostacilla. ¿Te gusta la combinación? Por favor, si te ha gustado este diseño y la forma de hacerlo, regálame una manita arriba. Eso me ayudaría muchísimo. Lo vamos a repetir hasta tener el largo que queremos. Si quieres una pulsera para dama con esta hermosa técnica, puedes utilizar 16 centímetros de largo colocando charoski y mostacillas. Miren, por aquí lo voy a dejar yo. Así nos ha quedado nuestro hermoso diseño. ¿Ves que se ve súper lindo con cada uno de los eslabones? Puedes hacer una cadeneta con mostacilla y charoski. Súper fácil. Ahora aquí con estos dos hilos podemos realizar un nudo simple bien pegadito al último charoski que realizamos que quede bien centrado y bien pegadito para que ninguno de los avalorios se mueva de su lugar y tampoco se vaya a aflojar para que quede perfecto. Así. Muy bien. Ahora antes de hacer el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros, no olvides colocar un charoski decorativo para las puntas. Luego colocamos nuestro nudo dejando la separación de 6 centímetros. No olvides que el resto de hilo también debemos cortarlo y sellar el hilo que nos sobra, pero debemos sellar con el encendedor o con la llama transparente para que no les quede negro. Puntos muy importante que puedes tomar en cuenta. Listo. Sellamos perfectamente y podemos decir que nuestra pulsera ya está terminada. ¿Qué les parece a ustedes? No olvides dejarme en los comentarios tu opinión acerca de este hermoso diseño? Fácil, rápido y elegante. Para el cierre podemos utilizar una hebra de 20 centímetros como esta y cruzar los hilos de cada extremo. Así de nuestra pulsera. Aquí vamos a hacer el cierre. Tomamos la hebra de 20 centímetros y doblamos la puntita haciendo un bucle. Este bucle lo colocaremos encima de los hilos de nuestra pulsera. Con el hilo más largo empezaremos a dar vueltas y vueltas a todas las pulseras hasta tener un largo que nosotros deseamos. Cada una de las vueltas va una al lado de la otra bien apretadita. Cuando terminemos este hilo pasará por el bucle de abajo hacia arriba. Este nudo se llama nudo franciscano. Pero si quieres realizar otro tipo de nudo en nuestro canal podrás encontrar una clase donde tenemos una gran variedad de nudo bien explicada paso a paso para que tú puedas practicar el que más te guste. Puedes encontrar esta clase en youtube como cierres para mi pulsera de aprende y emprende con Fabi. O cierres para mi pulsera de genere ingresos con tus manos. Aprovecha, busca esta clase y practica los mejores cierres para tu pulsera. Aquí ya estoy cortando y sellando los hilos que nos sobran y recuerda el sello no debe tocar los hilos de la pulsera así que lo guío por encima del propio nudo para que quede perfecto. Ahora vamos a verificar si desliza. Desliza muy bien así que hemos realizado un correcto trabajo y me encantaría que ustedes tuvieran este resultado. Así que los tips y técnicas que le doy en esta clase y en todas las clases le ayudará a mejorar cada vez sus hermosos proyectos. Así que me encantaría que te suscribas a nuestro canal y te inscribas en nuestro curso gratis diseños como estos hermosos teniendo un resultado súper original. Lo puedes lograr todos todos los días así que inscríbete desde ya en nuestro curso. Miren lo maravilloso que se ve. A mí me encanta, me parece espectacular y me encantaría que tú también tuvieras este hermoso resultado. Así que qué esperas manos a la obra. No olvides dejar tu comentario y compartir esta clase en tus redes sociales en grupos de macramé para que muchas personas sigan aprendiendo este maravilloso arte. Nos vemos en una próxima clase para mostrarle un nuevo diseño así que no te lo pierdas.